¿Qué es la gran virtud de Marcés Sosa? ¿Qué es la gran virtud? Y este tema bellísimo que con su ojo de gran seleccionadora apuntó en su repertorio Marcés Sosa y coronó con su voz pertenece a un cordoés, a Horacio Sosa, uno de los cantantes y compositores más queridos de Córdoba un protagonista de una trova muy fuerte que hubo en Córdoba y que dejó sellos como fue el on-play de post-data entre tantas otras cosas, Córdoba va, entre tantas otras cosas, ¿no? Horacio, gracias por estar aquí esta noche para ayudarnos. Gracias a vos, Claudio, por la invitación. Siempre es un gusto venir a esta casa, además, ¿no? Canal 10 en general. Vos estás entre ese grupo de artistas que vivieron el privilegio de que un tema propio haya sido seleccionado por esta exquisita elegidora, ¿no? De grandes canciones. Es un sello de calidad que ella lo haya elegido. ¿Cómo lo viviste vos a ese momento, no? Bueno, imagínate lo que fue. Yo me acuerdo que el día que llegó el disco a Córdoba fui a una disquería, compré el disco sin decir nada a quien me vendía el disco. Me fui a mi casa y me encerré ahí en el living donde tenía el aparato de música y me puse a escucharlo y, no sé, es como una vivencia increíble porque, bueno, porque sabemos que Mercedes es mucho más que una gran cantante. Ya en aquellos años ya Mercedes era un símbolo de toda una... no sé, traería la imagen del escritor de Kundera, ¿no? Que hablaba de la gran marcha, ¿no? Yo creo que de alguna manera en aquel tiempo nos sentíamos protagonistas de una gran marcha y ella era un poco la que... un símbolo dentro de lo que es la cultura que simbolizaba esa... la conducción de esa gran marcha, ¿no? Claro, o sea, no solo tenía una posición en el arte, sino también tenía una posición frente a la vida, frente a la sociedad, frente a los acontecimientos, a las injusticias, a la política. Exactamente. Y había una identificación con todo ese credo, ¿no? Que ella encarnaba, digamos. Y entonces era muy importante acordarte que Córdoba Vá, el disco que vos mencionabas, es un disco que se vendió fundamentalmente por el éxito que tuvieron las canciones de Francisco, si bien en las versiones de postdata, pero eran canciones de Francisco. Así que para mí fue como un gran respaldo que ella grabara una canción de letra y música mía, digamos. O sea que también tuvo una dimensión profesional fuerte. Pero creo que lo más hondo es lo que... lo que en definitiva hace que todos hayamos estado tan tristes el domingo con su partida, ¿no? O sea, creo que más allá de lo que me tocó en suerte como músico, está lo que todos hemos sentido como argentinos y como latinoamericanos, ¿no? conscientes de la historia de este lugar del mundo. Claro, frente a la dimensión que cobró el dolor de un país a la hora de despedir a esta inmensa artista, uno se daba cuenta que el fenómeno Mercedes Sosa iba más allá de lo artístico, ¿no? Llegaba a una dimensión humana importante. Yo siempre hablo de los músicos o de los artistas que a uno le enriquecieron la vida, que a uno a ellos no le aportó nada, ¿no? Desde su existencia desconocida, pero ellos a uno le enriquecieron la vida y Mercedes Sosa está entre esas personas. Sí, sin lugar a dudas. Además, como lo citaba Liliana Herrero hace unos días, que fue entrevistada en una larga serie de músicos, ella mencionaba que Mercedes fue desde Gardel, pasando por Yupanqui, hasta Charlie García. Es decir, abrió el juego cuando además en el folclore había voces muy conservadoras que planteaban que el folclore era una cosa inmaculada, que estaba como hermética y cerrada a las influencias foráneas. Que así debía ser, ¿no? Salir era un poco como impurificarse de algo. Exacto. Sin embargo ella salió y volvió. Cuestionaba, claro, cuestionaban al rock nacional muchas voces, porque decían rock nacional es una contradicción. Como si folclore no tuviera en la palabra ya la partícula folk en inglés, ¿no? O sea, digamos que había voces que se manifestaban en contra de ese rock incipiente y ella en los primeros 80 vuelve del exilio y canta Charlie García, canta Gieco, canta... O sea, la revolución que eso significa creo que aún hoy estamos viendo los alcances de esa actitud de ella, ¿no? Ahora, valorando esa actitud piazoliana de algún modo, porque Astor Piazol en el mundo del tango sufrió los mismos cuestionamientos en su momento, en el caso de Mercedes Osestes, mi opinión particular, ¿no? Hay puntos donde, como decís vos, folclore viene de folk, del inglés folk, que a la vez viene del alemán folk, con B corta, que significa pueblo, y que en la concepción alemana de la palabra folk, el pueblo y la geografía están muy intrínsecamente relacionadas. Pocos pueblos en el mundo tienen una identificación con el ámbito geográfico con el pueblo alemán. Basta acá, entrar en Calamuchita o en la costa, llegar a Villa Gesell. A donde uno llega, que hubo comunidad alemana o suiza o austríaca, uno lo va a ver en Los Pinos, o sea, reproduce en su ámbito geográfico. Y en esto quiero decir que, para mí una de las características, y cuando abrí el programa hablé de ella, de Mercedes Sosa, es que la suya era una voz muy involucrada con la tierra, una voz muy sudamericana, muy étnica. Y en ese sentido, mi impresión es que, si bien todo lo que cantaba ella lo cantaba maravillosamente, en el caso del rock, no está ahí el punto donde más me desluma. Sí en el tango, sí en canciones pertenecientes incluso a otras culturas, o donde siempre, en el caso de, por ejemplo, las canciones de Charlie, a mí me encantaba verla cantar, sin embargo, creo que no superaba la versión original, como si lo logra con La Masa, lo hablábamos fuera de cámara con Alberto Muchasteg, como si lo logra desde mi punto de vista con Vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, que también tiene un latido folclórico. Sí, sí, sí. Aunque en realidad, fíjate que ella lo lleva como a un código no tan folclórico como la propia versión de Fito, me parece. Pero, de todas maneras, ¿no? Sí, eso ya es materia opinable por ahí, ¿no? Y son gustos. Y gustos, ¿no? Pero, yo te digo, en el caso de lo que fue Quiero Amar Mi País, fue una canción tranquila, serena, tiene una cierta marcha que no es una canción festivalera, no es para cerrar festivales, ¿no? Bueno, digo, la suerte que corrió Quiero Amar Mi País en el repertorio Mercedes estuvo circuncripta a cuando la grabó y algunas veces más la cantó, pero no obstante, para mí es increíble y además porque fue muy mágico, porque esa canción, estando Quetral, el grupo Quetral, ¿vos te acordás? Sí, sí. Surdo Roque. Surdo Roque. Y Teresita Ferrer. Interes, sí. Estando en Francia, ellos de gira, Quetral, tocan en una ciudad del sur de Francia. Dos días después, llega Mercedes a esa ciudad. Sí. Entonces los chicos deciden quedarse para ir a saludarlo después del concierto. Sí. Se quedan, van a saludarlo después del concierto, termina en cena compartida con ella, en guitarreada, y en esa guitarreada, Teresita y Surdo tocan Quiero Amar Mi País. Le muestran esa canción a Mercedes. Meses después yo me cruzo con el surdo en la calle. Me dice, Horacio, le mostré Quiero Amar Mi País a Mercedes y le gustó. No sabía que fue el surdo Roque. Bueno, el surdo fue el que hizo el primer enganche con Mercedes. Y a partir de ahí, el surdo y la Tere, ¿no? Y a partir de ahí yo le mandé el cassette a Colacho Brizuela. El guitarrista. Grabé un cassette en el estudio de un sonidista de acá de Córdoba. Y bueno, y así fue que llegó a manos de Mercedes y la grabó. O sea, que fue una cosa muy mágica para mí, ¿no? Horacio, vos, además de haber vivido el momento de la selección, lo recordabas contando cuando entraste a la disquería y pediste ese disco donde estaba tu esterna. Me evocaba una película alemana donde alguien comprando un libro cuando le preguntan si es para regalos, dice, no, es para mí. No quiero decir cuál es porque las películas no se pueden contar los finales. Pero, además de eso, vos viviste la experiencia de cantar con ella tu tema. Sí, bueno, que era como el gran sueño que yo... Ahora, era como que se me cerraba el sueño si yo algún día podía cantar con ella esa canción. Y si bien en el año 85, por ejemplo, yo no tuve conciencia de lo que estaba pasando. Porque en el año 85, cuando ella presenta este disco, Vengo a ofrecer mi corazón, lo presenta en el Luna Park. Y yo recuerdo, porque también teníamos contacto con Fito, que Fito vino a presentar giros en la Sala de las Américas. Fito, obviamente, el disco tiene el nombre de la canción de Fito. En ese disco aparece Quiero Amor Mi País. Entonces Fito me dice, tenés que estar en diciembre en el Luna Park. Y yo no fui consciente de eso. A mí se me pasó el Luna Park. Yo no fui, no estuve ahí. O sea, yo tendría que haber estado ahí. ¿Cómo no voy a estar ahí? No estuve ahí. Y me lo perdí, como tantas otras oportunidades, que uno deja por ahí pasar sin darse cuenta. Te quiero decir, te pinto eso para que veas el grado de inconsciencia de lo que estábamos viviendo. Ese año 85 fue el año de la grabación de Córdoba Bá, el año en que Mercedes graba mi canción. Así que fue como demasiado importante y no sabía lo que estaba pasando. Yo tengo grabado entre ese retorno a la democracia, a la venida de ella, como uno de los grandes signos de que terminaba la dictadura y un recital que dio en la cancha de Belgrano. Sí, que yo estuve. Que uno lloró todo. Y lo que no puedo dejar de mencionar es que se me concretó en septiembre del 2006, unos amigos organizan un gran festival en Las Varillas y me invitan a que yo haga realidad mi sueño de cantar con Mercedes ese tema. Y cantaste con ella. Y canté con ella. Canté con ella y fue una experiencia bárbara realmente. Para mí era un club importante de Las Varillas, pero para mí era el Madison Square Garden. ¿Qué te parece? Ella ya estaba bastante enferma en ese momento. Empezamos esta nota escuchando a Mercedes Sosa cantando tu canción y yo quiero cerrarla escuchando esta misma canción, que digo, para mí es una perla, es una belleza, por su propio autor. No, 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 no. Quisiera iluminar la sombra del terror y sé que solo no podré. Quisiera no frenar mi impulso de verdad, mi predica de amor social. Quisiera dibujar el rostro del futuro sin lágrimas en sus ojos. Quiero amar a mi país, desnudando el dolor, desnudando sus voces, que en el fondo son gritos, desnudando al ladrón, al sensor de la luz. Quisiera no olvidar suicidios del ayer, naufragios de la sangre, joven. Quisiera dibujar el rostro del futuro sin lágrimas en sus ojos. Quisiera dibujar el rostro del futuro sin lágrimas en sus ojos. Desnudando el dolor, desnudando sus voces, que en el fondo son gritos, desnudando sus voces, desnudando al ladrón, al sensor de la luz. Desnudando al ladrón, al sensor de la luz. Desnudando el dolor, desnudando sus voces. Ypulso de la luz. Desnudando el dolor. Pienso de la luz. Gracias.